La NFL se ha inundado del fenómeno de Taylor Swift y seguimos hablando de eso porque justamente quien tiene mucho que ver dice que los medios deberían retroceder un poco, Octavio. Y esto lo dijo Travis Kelsey de los Chiefs de Kansas City, quien fue entrevistado por su hermano Jason de los Philadelphia Eagles en su podcast New Heights y le comentó que las cámaras mostraron a Taylor no menos de 17 veces durante el último partido y cree que exageran con la cantidad de veces que la sacan en pantalla. Y a ella esas fotos pues siguen inundando los medios sociales. A mí me da risa verla tan emocionada y entregada al partido. Obviamente también le gusta. ¿Le gustaría el fútbol antes o no? Yo creo que el amor tiene algo que influir ahí.